Dime, chisme, 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 arrancó la semana, como te han ofrecido tantos trabajos y optaste obviamente por venir acá, a carajo, pero escuché el otro día un chisme que ibas a estar en un programa pedorro del cantando, puede ser? Un programa pedorro, mirá, canto muy bien, acá también tenemos una gran cantante, y mirá que no sé vos cómo cantás, porque hoy no puedo tirar la primicia, pará, no quiero ser Laura Bufay, pero tanán, 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 pero bueno, nada, no puedo hablar sobre eso por el momento, pero en realidad no, no fui convocada para nada que sea cantando, igual, nada, amo cantar y los cantantes y todo lo que... ¿No fuiste convocada? No, me mandaron unas cosas que para mí son fakes, son listas de gente que ponen y hay que ver si es verdad o mentira, tampoco podemos creer todo lo que vemos, cuando se hace una propuesta o algo importante, te convoca gente importante, no lo puede ser de un fake, ¿entendés? No, realmente, o sea, lo que suelen hacer cuando está por empezar el programa es que van como haciendo reuniones de producción y hacen como un sondeo de, che, nos gustaría estos personajes, estas personas, yo me acuerdo en su momento, porque nosotros estuvimos juntos en el cantando, en el anterior, así no le digas programa pedorro, ¿eh? Es pedorrísimo el programa, el programa es una verga, pero ahí estuvimos nosotros, así que valoralo, es una verga, Melina de Piano, ahí me conociste, sí, pero el programa no sigue siendo todavía una verga, siempre es una verga, pero bueno, yo quería saber, amiga, bueno, mi respuesta es no, punto, no, no, viene Marcelo, por ejemplo, o el putete de América te dice, quiero que estés en el cantando, ¿qué decís? No. ¿Decís chupala, gato, y no vas? No, no le digo chupala, gato, y no vas, no, me encanta cantar, canto todos los días, canto cuando también hago mi TikToks, canto para la gente, cantaba en la casa, vengo de familia de artistas, mi mamá era cantante. Amo. Este, aparte cantante soprano, pero no significa que estoy cantando para entrar a algún lugar, no, canté toda mi vida, o sea, no, igual a ver. No eres como algo profesional. Claro, no, no estudié canto, pero viví con cantantes, o sea, y bueno, tengo oído, o sea, es algo que eso se trae, ¿no? Sí, tal cual. De familia. Pero mi pregunta es, ¿por qué no irías al cantando? ¿Por qué? Sí. Porque creo que no, que yo ya cumplí un rol en la TV, que nada, ya pasamos siete meses, por todo lo que veo, creo que di un montón, y por ende creo que también tengo un montón de dar para mí, es momento de darme a mí, y creo que la tele no será el lugar correcto, porque no me gusta el chimento, no me gusta todo eso, entonces creo que no. Claro. Todo mierda y basura en la TV. La TV cambia y es mucho más humana y amena, me parece que estaría copado, pero sí sigue siendo como lo que eso, lo que me brindan, porque hay muchos que, a ver, ponele, hoy tengo la posibilidad de que Moria Kazan hable bien de mí, pero hay mucha gente que está dentro de la TV que no lo hizo, entonces no tengo por qué seguir dándole de comer a la tele, me parece que no. Me encanta, nuestro fichaje estrella. Fue un puntapié que te sirvió para que la gente te conozca y ahora empezar tu carrera como de cero, pero no para seguir. Creo que lo que abrió un montón de puertas fue haberme entrado al reality, que por eso siempre agradezco, en realidad no era lo que yo buscaba, yo quería ganar el premio, pero bueno, mi fama es exponencialmente bastante amplia a lo que es todos los fans que tengo, pero no significa que vamos a abusar de los fans para que prendan la tele y que generen el rating, no, creo que no es por ahí, creo que hay que, si van a convocar, es gente que realmente tenga trayectoria, para mí es eso, no solamente visibilizar al que está de moda, y yo creo que me buscan más que nada porque puedo llegar a levantar el rating si es que es porque me convocan, si no sería bueno que me conozcan y que conozcan a Juli en vez de estar bardeándola todo el tiempo en la tele, pero bueno, nada, veo que siguen hablando y eso ya no lo apago, eso se apagan solos.